¡Hey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más a estos, sus podcasts favoritos. Creo yo que son sus podcasts favoritos. Deben ser sus podcasts favoritos. Los podcasts de desparchados. ¡Feliz año nuevo para todos! Sí, feliz año después de como 14, 15 días que se dice feliz año. Bueno, lo que pasa es que este va a ser el primer podcast del año 2022 de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les deseamos un próspero año nuevo. Tenemos un invitado muy especial. Vamos a arrancar el año con el rey del valeverguismo. Ya ustedes vieron el nombre en el título, de quién se trata. Pero antes de presentarlo, por supuesto, voy a saludar de una manera, pero muy cariñosa y fraternal, a nuestros patrocinadores, mi odontólogo, el odontólogo oficial de la marca de desparchados, Rafael Negrete. ¿Usted quiere tener una sonrisa bella? Rafael Negrete. A Mendoza Mendoza Peluquería, a su gerente Isabelita, la niña Isa, por supuesto, y también a Mabel. Y a Valeria Pico, que es nuestra diseñadora oficial, la creadora de todas nuestras prendas de vestir. Y, por supuesto, viaje seguro, viaje cómodo con Transportes MP. Aquí en este podcast, durante todo este podcast, van a estar viendo los contactos para que se pongan allí en comunicación con nuestros patrocinadores si quieren alguno de sus servicios. Sin más preámbulos, su nombre completo es poco conocido. Él se llama Francisco Heriberto Porras. ¿Lo dije bien? Sí, sí, maestro, claro. Pero en el bajo mundo, lo conocen como el Máster Francisco. Después de corretearlo un año entero, por fin me aceptó la invitación. Máster, bienvenido, brother. No, vale mía, gracias por invitarme. Realmente es un honor para mí estar aquí, hermano. Y, bueno, en este podcast, en este programa que día a día va ascendiendo mucho más. Es, como te digo, un honor estar aquí. Y en el mismo escenario donde han estado figuras tan grandes para la costa como el Uso Carruso y el Loco Arcángel, me siento realmente orgulloso de estar aquí en el mismo sitio donde estuvieron ellos. Brother, no, gracias a ti por venir, de verdad. Queríamos hacer este espacio contigo porque la gente te pedía mucho y en nuestras historias siempre estamos como que preguntándole a la gente a quién quieren que traigamos al espacio y la gente, el Máster Francisco, el Máster Francisco. Y, bueno, por fin se dio. Gracias, gracias por estar acá. O sea, bueno, el rey del valeverguismo. ¿Qué es el valeverguismo? Háblame sobre eso. O sea, ¿qué significa el valeverguismo? Pues yo no sé, Máster de Valeverguismo. Es como eso, etimológicamente viene de valer ver... ¿Sí me entiendes? Etimológicamente. Claro, viene de valer ver... Viene de valer ver... Eso yo personalmente se lo copié a influencers barranquilleros como el Jere y el Harry Chow. Yo tomé esa palabra y la empecé a repetir en los videos míos, así como repitiéndola. Y porque, no sé, yo en un tiempo hice un contenido referente a influencers que eran valeverguistas, como Gina Calderón, Valdiri, Epacolombia, la aliendra. Entonces, en ese tiempo hablaba del valeverguismo de ellos. Y la repetí, la repetí mucho y no sé, como que... Ajá. Se me hubo una identidad... Ah, no. Intenté crear una identidad a partir de eso. Como metérmela a la gente por ahí, aprovechando como que ese huequito que había ahí. Oye, pero, por ejemplo, hablabas del valeverguismo de estas personas. Cuando te refieres al valeverguismo de ellos, es que, no sé, como para que la gente lo entienda. Yo sé qué es, pero, pues, a nosotros nos ve gente de otras partes del mundo y también del país. De pronto no lo van a entender. Quisiera como que, si lo pudiéramos desglosar a grosso modo, ¿qué sería el valeverguismo de ellos? O sea, ¿qué sería el valeverguismo? ¿Cómo qué? O sea, ponme un ejemplo. O sea, la Hicho, por ejemplo. Ah, un ejemplo para que la gente lo entienda. Sí, sí, o sea, los influencers estos que hacen sus estupideces, sus cosas locas. Como, por ejemplo, la Hicho, que sale, que es que tiene culé, culé, cuerpo desastroso así, bien horrible, y sale y con su pantaloncillo así, tragado entre las nalgas, y se graba y sube eso a las redes. Eso es, un valeverguismo. Por ejemplo, que yo, que tengo la barriga llena de pelos y las nalgas las tengo también llenas de pelos, saliera en calzoncillo bailando, bailando una canción y moviéndome así bien estrambótico. Eso sería una especie de valeverguismo. Un valeverguismo. Ok. Es como hacer el ridículo. Sí, claro, como hacer el ridículo. Exactamente. Como dar pena ajena. Es como el grinch. Dar grinch. Ok, ok, ok. Grinch, como dicen en el lenguaje, en el costeñol, dar grinch. Para la gente del extranjero, pues dar grinch. Para la gente del extranjero, uno se vale mierda. Aquí estoy siendo valeverguista porque sé que ninguno del extranjero me va a ver. No, pero sí nos ve gente. De hecho, saludo a la gente de Chile, Ecuador, México. Nos ven mucho en México. Saludo para la gente de estos países que siempre están allí como pendientes a nuestro contenido. Ok. ¿Cómo es que alguien de... del cho... del cho... de chocho. De chocho. De chocho. Porque tú eres de chocho, ¿cierto? Chocho Sucre. Chocho Sucre. Pasa a ser una figura representativa en el mundo digital. O sea, lo dice porque Chocho está perdido allá. Exacto. Y en Sincero no hay una moneda. Exacto, exacto. Está perdido ya. Es decir, ¿o qué? Máster, yo creo que las redes sociales permiten eso. Y obviamente con mucha disciplina, con esfuerzo, trabajando trabajando y teniendo pues una intención de hacerlo principalmente. Una fuerte intención de hacerlo y dándole respeto y importancia al trabajo diario. Yo creo que de esa manera que se logran las cosas y pues en mi caso eso ha sido... Ha sido la constancia. Si he logrado algo ha sido gracias a eso. Yo tengo entendido algo. Vamos a recordar algo aquí. Véndeme Véndeme esta manilla. Ah, es más cerca de valería. Máster Aro, yo hacía ese trabajo en la calle. Yo llegaba así y... O sea, lo que pasa es que yo no vendía. Yo hacía como cierta... Cierto convencimiento a través de la lástima. Entonces yo llegaba... Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Mi nombre es Francisco Porras. Soy estudiante de... de... de licenciatura y pues soy un joven de escasos recursos. ¿Tú estás estudiando? Yo le pregunto a la persona. ¿Tú estás estudiando? Por ejemplo, ¿estudia? Sí, sí, claro. Estoy estudiando. ¿Sí? ¿Qué estudias? No, estoy estudiando licenciatura en informática y audiovisuales. No joda, hermano. Te felicito. Gracias, papá. Excelente. Se ve que eres una persona que quiere salir adelante, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo haces? ¿Trabajas, estudias o te ayuda a tu familia? No, bro. Trabajo y estudio al mismo tiempo. ¿Pesado? ¿Tú sabes cómo es? Es pesado, ¿cierto? Que sí. Pues hermano, tú más que nadie sabes que hay que estudiar y cuando uno tiene escasos recursos es difícil. Bro, pues mira lo que hago yo. Yo hago este hermoso trabajo para salir adelante, superarme y ser alguien en la vida. Permíteme un momento y te muestro, ¿eh? Claro, bro, claro. Mira que te queda bien bonita. Pues es un material que no se te va a dañar, no se te va a desgastar y aparte de eso, pues estarías apoyando a un joven como tú que quiere salir adelante. En internet, si la averiguas en páginas como Mercado Libre, puede salir entre 20.000 y 30.000 pesos esa manilla. Pues nosotros le estamos dando una promoción porque aparte es un apoyo que nos va a dar, ¿cierto que sí? Claro. Mira, una en 7.000, la dos en 10.000 pesitos para que nos apoye. En 10.000, ok. Sí, la dos en 10.000. Bro, tengo la factura aquí de restaurante donde comimos, te sirve. No, me voy a decir nada más. No, eso era, eso era. Entonces, pues ya ahí al final, pues si la persona no tenía, entre otras estrategias que utilizaba, pues ahí de persuasión. Oye, me convenció. Me convenció ya, hey, hay que darle los 10.000 barras a la marica de la manilla. Bueno, y al final, de pronto si no tenía, yo te decía, hey, venga, pero entonces, vamos a hacer algo, apóyame con lo que salga de tu corazón. No sé, cualquier, 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 cualquier dinero, 500, 200, mil pesitos, lo que tengas, pues sería un gran apoyo para mí. Ok. Y ese era tu, tu, tu trabajo diario. Ese fue durante dos años, mi trabajo diario no, porque lo hacía, digamos, en un tiempo y después me relajaba, tranquilo. Ah, ok. O sea, te daba, o sea, digamos, ganaba bien. Sí, ganaba. O sea, bien, no, pues no sé si, ganaba entre 50.000 y 70.000 pesos diarios, a veces entre 30.000 y 70.000, digamos. Pues bien. No, no, realmente sí ganaba bien, la verdad que el rebusco en la calle es la verga, uno gana súper bien. Es bien porque mira, el día de trabajo está en 40.000 pesos, según lo, o sea, actualmente, sacando la cuenta de cómo quedó el sueldo mínimo en Colombia, creo que el día de trabajo cuesta 40.000, si no estoy mal. Entonces tú, o sea, ¿hace cuántos años vendías en la calle? 18, 19, hasta que llegó la pandemia. 17, 18 y un pedacito de 19, claro. Y cuando eso, ¿ya habías terminado la universidad? Estaba haciendo el diplomado. Ah, ok. Estaba terminando el diplomado. ¿Pero te ayudaba para bandearte en la universidad o para qué cogías ese dinero, bro? En el diplomado, es que cuando hice el diplomado me ayudaba para bandearme dentro del diplomado, pero ya yo el diplomado ya estaba terminando, me faltaba un semestre, digamos, el semestre del diplomado. Y después, sí, mucho más que todo para que mi papá, mi mamá no me jodiera porque ya hay uno con 24 años. Para aportar en la casa, bro. Claro, claro. Sí, entonces, o te bajas o aportas. No, no, igual, mucho perro, uno estar ahí no da ni siquiera para alguna cosita. Claro, hermano. Te iba a preguntar algo. Antes de estar vendiendo en la calle, ¿tuviste algún otro empleo? Sí, yo trabajé en una artesanía. Que con eso, yo hice la universidad cinco años gracias al ICT, a mi tío y al trabajo en las artesanías. Entonces, yo durante, yo hice mitad de la universidad gracias a un tío y la otra mitad trabajando en unas artesanías que fueron casi tres años. En unas artesanías no vendiendo nada, sino en el taller. Era como una evanistería. Ok. Trabajando la madera, trabajando la madera. Sí, un saludo a John Romero, vale mía, bendiciones. Ok. Ese era el vale que me daba trabajo John Romero. Bro, entonces, yo me imagino que... Pia, ahí ganaba 12 mil pesos el día. 12 mil. Sí, John Romero. Andaba explotando. Estaban explotando. Ganaba entre, sí, 12 mil pesos el día ahí. De 8 a, no sé, a 4 o 5 la tarde. 12 mil pesos. Joder, está cabrón. Está cruel, marico. Joder, está duro. Está cabrón, puñeta. Monstruo. Y entonces, y salía, y de pasar de eso, digamos a 50 mil, 60 mil, 80 mil. Mano, yo cule poco de plata, hermano. Yo cuando empecé a trabajar con las manillas, me sentía millonario ahí. El dinero a mí me llueve. Así es. Ey, bro. Entonces, me gustaría como que me refirieras un poco como ¿qué te llevó a tomar la decisión de hacer videos? O sea, como que no sé si de pronto estabas en una etapa de tu vida en la que de pronto estabas un poco buscando qué hacer. ¿Por qué videos? ¿Por qué hacer videos? Bueno, brother, no sé, como que uno tiene ese instinto, esa intuición. Bueno, yo creo que porque yo soy una persona estudiosa, marico. O sea, yo soy una persona estudiosa. A mí me gusta, a mí me gusta estar informado, a mí me gusta entrar a YouTube y yo no veo, yo no veo casi Netflix, yo no veo, ni veo anime y memes, pues casi no soy tampoco tan amante de los memes. Yo me entro y me pongo a YouTube y a ver cosas en YouTube de emprendimiento, de cosas así. Entonces, uno de, pues informándose y tal, pues se da cuenta que las redes sociales, que internet, sobre todo, principalmente es una oportunidad grandísima, grandísima. Entonces, a mí me lleva a hacer videos, eso, el hecho de aprovechar esa oportunidad que te permite internet. O sea, tú dijiste, aquí hay una herramienta de trabajo que puedo aprovecharla y sacarle, pues sí, aprovecharla y sacarle provecho, valga el plonasmo, la redondancia. De monetizar. Exactamente. Bueno, principalmente hay un man que se llama Gary V, Gary V, él es un emprendedor estadounidense, creo que en el Vale, y pues yo lo seguía mucho, veía sus videos traducidos y el man hablaba precisamente de eso, que las redes sociales están cambiando el juego y que les permiten una gran oportunidad con un simple celular y con, no sé, sí, un simple celular, de hecho yo empecé con un celular, Mario. Ah, empecé grabándote con un celular y demostraste al mundo, a millones y millones de personas que son tus posibles clientes o son tus posibles seguidores y pueden monetizar lo que te gusta. Pregunta técnica, cuando grabaste tu primer video, ¿qué pensaste antes de grabarlo? ¿En qué estabas pensando? O sea, como, como, de pronto si esperabas tener resultados o los resultados que estás teniendo ahora o tú dijiste, ah, voy a probar esta vaina aquí para ver qué sale. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? No jodas, yo, o sea, es que no me acuerdo qué fue el primer video pero, y no sé ni qué estaba pensando en ese momento tampoco, no sé. supongo que hace tres, cuatro años, pues, pues, era una mezcla de expresar, de expresar porque yo soy artista, yo vengo del mundo del arte, yo era pintor antes, pintor, me reconocían en mi barrio, en mis amigos como dibujante, como pintor, como dibujante. Creo que, me imagino que habría una, de transmitir algo, una intención de eso, me imagino. Sí. O sea, no me acuerdo muy bien qué estaba pensando yo ese día, imagínate. De pronto, no, yo, yo, pues, no exactamente ese día sino como que lo que de pronto tú esperabas, a eso me refería más o menos. Ah, no, me acuerdo que yo vendía manillas en la calle, mano, y yo caminaba y me concentraba, ¿será que algún día yo voy a generar ingresos de las redes sociales? Y veía, o sea, con decirte, yo veía como que buscaba en YouTube cómo monetizar en Facebook y manes decían ahí, no, me gané 150 dólares, y me gané 200 dólares y tal, y yo decía como cuentas y eran como 400 mil, 500 mil pesos y yo vendí, y yo ahí en la calle como que con mis manillas y tal, yo me acuerdo un día que yo decía, no, marica, con 100 dólares, yo me gané 100 dólares al mes y ya con esa mierda vivo, me vale ver que todo y me olvido de cualquier otra cosa y me dedico ya a un proyecto que yo sí lo voy a ver a futuro y a largo plazo. Ok. Yo creo que algo por ahí estaría pensando cuando inicié. Ah, algo por ahí. Exactamente. Apalancarte, de las redes para de pronto tener una fuente de ingreso para hacer algo adicional, algo que no fuera referente a las redes o de pronto con las redes pero hacer algo más. ¿Sí? Sí, como que algo que trascendiera. Exacto, exacto. Bro, tú eres escritor, eres pintor, trabajas también el tema artesanal, algún otro talento. Bueno, escritor no soy, pero es que sí lo eres porque es que para hacer un guión, por ejemplo, nosotros que trabajamos en la parte audiovisual, para tú hacer lo que tú haces, esas crónicas, ¿tú haces un guión o cómo haces? Sí, sí, yo las escribo, pero no, yo siento que, que por ejemplo, por lo menos, sabe medio tocar la guitarra no te hace músico tampoco. Bro, porque el oficio de escritura es la verga. Pero, pero fíjate que tú puedes tener al mejor guitarrista del mundo y puede saber interpretar la guitarra a la perfección y no conecta con la, y puede que no conecte con la gente. Y puede venir un guitarrista que no sea el más experto, pero que lo que hace, lo hace con amor, y logra conectar con la gente, eso, eso vale más. Y eso te está diciendo que lo que tú haces vas por buen camino. Tal vez tú no eres el mejor escritor del mundo, pero lo que haces está bien porque conectas con la gente y dejas un mensaje a la gente y lo haces bien porque si lo hicieras mal, pues hablando en el sentido de que tu contenido es bueno, yo, que nosotros, todo el equipo que está acá, que se dedica a la parte audiovisual, sabemos que lo que tú estás haciendo está bien porque a la gente le gusta y tienes tu estilo, ¿vale? Entonces, para lograr eso, tú necesitas hacer algo bien. Para tú llegarle a la gente y que le guste, tú necesitas hacer algo bien. Y si tú lo que estás haciendo lo haces a través de un guión, brother, eres un escritor. Bueno, bueno, suponiendo que sí. Máster, no, yo nada más sé pintar y lo que hago ahora en redes sociales y lo que estudié, pero que estudié la licenciatura y ya, pero de hecho no tengo así otras cosas, trate, llegué a la conclusión de que uno tiene que como que centrarse en algo para poder ser súper bueno en eso y mejorar. Ok, bro, ¿cómo fue tu niñez en Chocho? ¿Tú viste tu niñez en Chocho? Niñez ni desde los ocho años, por ejemplo. por ahí, ocho, diez. Sí, desde que tengas memoria cómo fue la vuelta. Máster, yo, es que yo viví en Antioquia donde, en Támesis, en un pueblo que se llama Támesis con mi mamá y mi abuela. ¿Cómo llegaron a Chocho? Claro, porque mi mamá es antioqueña, mi mamá es paisa y ella se vino para Cinzelejo, había vivido en Cinzelejo con mi papá, se había ido a Antioquia conmigo como de cinco, cuatro años, estuvo conmigo allá cuatro años en Antioquia, esa parte la recuerdo pues chévere, viviendo con la abuela, nunca faltó nada, comida, todo excelente. Listo, después de la niñez viene la adolescencia, ¿cómo te fue con las noviecitas? No, Máster, eso es un desastre. Sí, bro, ¿por qué, bro, ¿por qué? No, no, pero yo era culé, culé fracasado, culé fracasado con las mujeres, yo vine a tener, a meterlo en cuerpo ajeno como a los 24 años siendo virgen. ¿Perdiste tu virginidad a los 24 años? No, mentira, no, 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 ¿cómo así? explícame esa vuelta, ¿cómo fue la vaina? Es un tema confuso ya. Explícamelo, explícamelo. No, 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 son temas ya que no quisiera llegar a ese punto, si no. Yo me imagino, es que yo no sé, yo como que algún día me estaba más tuve, yo sentí la sangre en mi mano correr, en algún momento como a los 9 años por ahí más o menos. Ok, pero tu primera vez con una mujer. No, sí, fue, 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 fue en la, con una muchacha prostituta, sí, sí, la primera vez, como a los 17 por ahí. Como a los 17 años, esa fue tu primera vez. Pero, ¿te la pagaron o la pagaste tú? No, tuvimos confianza y llegó el momento y se dio, ella me hizo el favor. Por favor, todo era cacheteado. Todo, ey, cacheteaste un polvo. Bro, ¿y cómo te fue, bro? No, me monté encima, se lo metí y ya, me vine, me moví varias veces y ya. O sea, rapidito. Sí, ella, yo no sabía dónde quedaba el hueco, entonces ella agarró a mi miembro, se lo metí y yo me moví y me vine con preservativo, obviamente. Y, pues, recuerdo una experiencia bastante desabrida, no, ningún sentido, de nada, aparte de que destaco una mujer. ¿Te arrepientes? No, no, ¿cuándo? No, chévere, no, normal. O sea, fue rapidita la vaina, pum, pum. Sí, sí, rápida la vaina. Ok, ¿y después de ahí? No, máster, después de ahí, mi hermano, tragado, enamorado solo, me enamoraba de toda pelada que veía y ninguna me prestaba atención. Ojo, en la universidad no podía llegar a una pelada porque yo estaba tragado ya, muerto de amor por ella. Sí, bro. Y nada, mi hermano, yo, ay, quiero tener una relación contigo y tal. No, no, Francisco, no sé qué. No, tal, que no, siempre la misma vaina. Pero, o sea, ¿por qué crees tú que te rechazaban? Más que porque yo quizás no tengo sentido de la apariencia física, yo soy un man muy descomplicado, yo, por lo menos, yo no compro ropa. Yo ahora últimamente es que estoy medio comprando ropa, pero a mí la ropa, los tíos míos me mandaban la ropa de ellos y yo me ponía esa ropa de viejo así, con mis pantalones anchos y unos zapatos bien dañados que también me habían regalado y un suéter y ya listo, con eso me iba. ¿Y así ibas para la universidad? Sí, y el cabello pues sin corte, sin peinarme ni una verga, me pasaba el acero y listo el pollo ya. Sí, totalmente descomplicado. Claro, entonces yo creo que, y aparte de que mi personalidad es una personalidad bastante... ¿Tímido? No, desequilibrada ya. Entonces yo salía con charadas raras así, con huevonadas, pendejas. Por ejemplo, estábamos haciendo una exposición y salía yo con una grosería, una vaina así delante de la profesora y delante de todo el mundo. Una grosería rara ahí. Sí, y entonces diría, no, marica, este man está el loco, este man es loco. Pero, ¿y en qué momento te diste cuenta de que...? Psicópata. Y entonces, ¿qué nena? Ahí en ese car donde yo estudiaba, que más o menos eran medio gomelitas y tal, se iba a meter con un tipo tan raro como yo, Claro. Marica. Pero, bueno, ahorita te iba a... Ahorita te pregunto. Y aparte de pronto que se metían, una conversación conmigo, ¿y Aristóteles qué? ¿Qué piensas tú? A lo bien, ¿esas eran tus conversaciones? Sí, conversaciones así de pronto de literatura y vaina y cosas así. Ok. ¿Esa era tu forma de conquistar? No, no, no. ¿De enamorar? ¿O qué? O sea, ¿cómo enamoraste? ¿Cómo intentabas tú enamorar a las chicas? No, aparte máster que yo tenía una vaina que yo era como muy grosero y muy directo, marica. Entonces yo iba como que, culeman sin gracia, desgalvado, loco, que habla de poesía y de filósofo y de maricá. Y fuera de eso, iba pidiendo, se puede decir el culo, aquí puedo decir normal, le ponen un pitico. aquí no censuramos. Le ibas pidiendo el culo enseguida, y por ejemplo, que tenga una fantasía de chuparte la chuchita y tal, y cosas así. Ey, bro, eras un acosador. Claro, yo era culo acosador, a mí de milagro, milagro no me pusieron una demanda, no, porque no, valía verga también, si me entiendo. No, gracias a Dios, gracias a Dios, yo era culo acosador, Dios mío, las feministas, Padre Santo, en ese tiempo ya cambié, ya no, no, yo era acosador. Yo creo que si alguna de esas pelas está viendo este podcast, va a recordar viejos tiempos y va a decir, este hijo de puta me acosó a mí, y los comentarios van a poner capturas de las conversaciones, de messenger. Entonces, por ejemplo, yo, ey, no conocía una vieja y enseguida era, quiero ir contigo a un motel y tal. O sea, sí, sin entablar ningún tipo de conversación, tú ibas, mano, te quiero coger. Claro, a lo bien, y que no está bien, y que no está mal en el sentido, si tú tienes culo de pinta, y culo de man bien vestido, y culo de man pupa y tal, de pronto la lea, ay, copia, de pronto copia, pero un hijo de puta, méndigo de mierda como yo, que, que, ya eso, no, marico. O sea, tú ni siquiera la invitabas a salir, ni siquiera le decías algo lindo, nada, mi amor, tengo una fantasía de hacerte sexo oral, y de llevarte un motel y cogerte, a lo bien, marico, claro, como no te iban a rechazar, a lo bien. Después de, 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 vas a darme la agüita tarde, de, después de tu experiencia, de tu primera experiencia, ¿no volviste a estar con otra mujer? Nada, no, no, ya, ya, no, 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 no pude, sí, realmente, no pude, porque tengo que aceptar que no pude, hasta que conocí a la actual pareja mía, como a los veintis. tú andabas desesperado por ahí. Uy, desesperado, horrible, marica, no sé, ¿conociste algún amigo que fue así también? No, bro. ¿No conociste? No, 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 yo tuve, yo tuve conflictos bastante grandes, la verdad, en ese tema. Brother, bueno, ahora nos reímos de eso, porque de pronto eso tuvo que haber marcado algo muy importante en tu vida. sí, depresiones, marica, claro, sí, de hecho, sí, bro. O sea, tú eras pura manuela, hermano, cinco contra uno. Sí, pura manuela. Bro, realmente, sí. me ibas a hablar hasta que conociste a tu actual pareja. ¿La conociste a qué edad? Como a los 25, 24. O sea, a los 24 años aproximadamente es que ya tú tienes tu primera novia, o sea, y ha sido tu primera y única novia. Sí, ma. ¿Tú la muestras en tus redes? O sea, la gente sabe quién es, ¿no? Eh, ella está detrás de bambalinas. No la muestro mucho, pero sí tiene alguna historia en algún video. Ok, brother, ¿cómo ha sido tu primera experiencia ya con una chica siendo ya tu pareja? O sea, ¿cómo enfrentaste esa nueva etapa en tu vida? ¿Ha sido diferente? ¿Cómo te has sentido? Muy lindo, muy lindo, la verdad que sí, muy lindo. Hay cosas que sí, uno vive en pareja que son muy lindas, claro. ¿Cómo hiciste para enamorarla? ¿Cómo pasaste de ser el méndigo acosador a conquistar a la chica que tienes ahora? Bueno, yo me metía a YouTube y buscaba cómo, cómo ligar, cómo conseguir novia, cómo enamorar a una mujer. no, sí, marica, ¿para qué? Yo llegué a ese nivel de desespero. Pero, ¿en serio? No, bueno, ¿en serio? Pero, porque les causé risa, siempre daba. Pensé que eso no pasaba en películas. No, sí, yo me metí a YouTube. Y descubrí que hay hasta una comunidad, ¿sí? Una comunidad de seducción, de gente que te explica cómo el tip para ligar, tip para enamorar. Y hay libros, infinidad de libros escritos sobre cómo enamorar a mujeres. Leí el Mystery, ¿cómo es que se llamaba esa vaina? El manual de Mystery. El éxito con las mujeres, ¿la pinta o la parla? Yo pienso que ambas, ¿sabes? Porque es que todo entra por los ojos. Por más que una mujer diga, no, es que yo no me fijo en las apariencias. Yo creo que eso es mentira, bro. O sea, yo creo que todos, todos nos convertimos como que en un producto. Suena feo, pero es mi forma de pensar. Yo pienso que suena feo, pero todos nos convertimos en un producto. Tú eres un producto, yo soy un producto. Cómo tú te vendes, cuenta, cómo yo me vendo, cuenta, y así con todo, ¿sí? Tu apariencia, mi apariencia, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos. Nos estamos vendiendo a los demás, porque es que a la final, el ser humano necesita vivir en sociedad para ser ser humano. ¿Ves? Entonces, tú siempre te estás vendiendo constantemente a los demás seres humanos. Bien, entonces pienso que primero lo físico importa. Lo que pasa es que todo es subjetivo. La belleza es subjetiva. Para tu novia, para tu pareja, tú debes ser un man muy, muy agraciado. Físicamente, ella debe gustar, le debe, a ella le deben gustar cosas de ti, tus ojos, tu nariz, tu sonrisa, tus dientes, tu cabello, tu barba, algo le debe gustar, tu cuerpo, tus brazos, tus tatuajes, alguna vaina le debe gustar, ¿sí me entiendes? Alguna vaina, o muchas cosas. ¿Ves? A otra, a otra chica puede que esa, que, 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 lo que ella ve en ti, no lo ven. ¿Ves? O sea, físicamente hablando, la belleza, la belleza es subjetiva. Y veo lo menos, de esta comunidad de seducción que te contaba, dicen que la seguridad, supuestamente la seguridad, Sí, influye muchísimo. es una de las cosas más fundamentales para uno, y tienen hasta, esa comunidad de seducción tiene hasta una teoría evolutiva, sobre todo esa vaina, y hay manes de todo tipo que, o sea, de diferentes, o sea, explicaciones evolutivas, explicaciones psicoanalíticas, sí, claro. Y manes que están montados en la película. Claro, claro, Y hacen una vaina que se llama Die Game, que es salir a la calle, abordar a mujeres desconocidas en la calle, y tratar de enamorarlas ahí en la calle. Ok, como un experimento. Como un experimento. Y ver qué tácticas funcionan, y cuáles fallan, pero es que, yo tengo un pensamiento, y es que pienso, pienso que cada mujer es un mundo distinto. O sea, sí, a la final, somos un producto muy parecido, porque a la final todos queremos, todos queremos sexo, todos queremos amor, todos queremos comer, todos queremos dormir, a la final somos la misma, y queremos dinero. Sexo y dinero. Sí me entiendes, entonces a la final, a la final en el fondo, todos somos lo mismo. Ya, entonces, lo que cambia, es el método, en el que cada quien quiere conseguir, o espera conseguir las cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo pienso que, el que diga que lo físico no importa, miente, porque, lo que pasa allí, es que como te dije anteriormente, a algunos les va a gustar, un tipo de, de cosas, y a otras personas, otro tipo de cosas, por eso es que, la ropa se vende, bro, a ti te pueden gustar las gorditas, a mí me gustan las flacas, a otros les gustan las altas, a otros les gustan las bajitas, y así, o sea, hay de todo para todo, ¿me entiendes? Ya, eso en primera instancia, el cuento es, que cuando tú conoces a una persona, físicamente tú dices, wow, hey, que chica de linda, o, bueno, en el caso de la chica, bueno, este chico me parece atractivo, vamos a conocerlo, entonces, ya cuando tú te das la oportunidad, y de pronto dices, hey, no, la embarró apenas habló, porque no, no tiene la afinidad, que ella busca, en cuanto a la personalidad, en cuanto a los hombres, ¿sí me entiendes? Entonces, es como un poco de todo, pero si hay cosas, que a primera vista, impactan, y una de esas, es la seguridad, o sea, un hombre inseguro, tiene menos posibilidades, con una chica, a menos de que a las chicas, les guste, un tipo tímido, ¿ves? O sea, es que son muchas cosas, bro, son muchas cosas, por eso te pregunto, ¿tú cómo hiciste? O sea, si tú eras el, 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 el pana que, que, súper directo, eh, no, no, poco agraciado, como vestías, físicamente, entonces, ¿cómo pasas de, cómo dejaste de ser eso, a, a conquistar, a tu actual pareja? ¿Cómo hiciste? Eh, yo, bueno, yo entré a esa, a esa comunidad de seducción, bueno, a la vaina de internet, a ver esos videos, y empecé a hacer esos experimentos, también, en la calle, y en la universidad, entonces, yo estaba más loco todavía, porque, no podía ver una pelada ella, sin conocerla, entonces, iba, y me la acercaba, y empezaba a echarle los perros, así, de manera, brutal, y los pelados de la universidad, conmigo, también, burlándose, y yo decía, yo decía, no, no, esto es una, un experimento, un experimento social, una investigación social, que estoy haciendo, y fuiste aprendiendo, bro, creo que sí, creo que de hecho, sí, creo que también se puede practicar, la seducción, creo que, que las habilidades sociales, se pueden practicar, claro, claro que sí, entonces, llevaba hasta una nota, un cuaderno, donde iba anotando, pues, todas esas observaciones, éxitos y fallas, sí, sí, todas esas teorías, psicosociales, las iba anotando, no, pero en serio, en un cuaderno, y las prácticas, las iba anotando también, y las experiencias mías, y iba como mejorando, ensayo, error, ensayo, error, y creo que, que sí, tuve un éxito también, con una pelada en la universidad, y me la entrompe y todo, o sea, no, pero de entrada, sin conocerla, no, sin conocerla, después, después, nos conocimos, compartimos messenger, tal, después, nos vimos otra vez, y nos entrompamos y todo, ya después la pelada, como que vio mi parte, más vale verga, y se fue ya, no me siguió, no lo esperaba de ti, y después tuve éxito con otra, y, y sí, también, la besé y todo, pero, íbamos a tener sexo, pero yo tenía, el pene muy peludo en ese tiempo, y entonces, me dio como pene, y perdí la oportunidad, y después, y después, sí, me la encontré con otro, besándose con otro man, y tal, culé de sección, y no éramos nada, y me dio bien duro, pero bueno, ya está ahí, y ya, ya creo que a los, al tiempo, pues ya, creo que ciertas habilidades se pulieron, y ya cuando empecé a hablar con esta muchacha, con la que estoy ahora, creo que ya tenía cierta habilidad, creo yo que fue eso, o no sé si fue que ella, encontró en mí algo, pues que particularmente a ella le gustaba, no sé. Ok. Brother, esta historia está súper interesante, debo confesarlo, porque, pues nunca, nunca, una historia de superación, pero sí, lo podemos ver, sí se puede, amigos, sí se puede, sí se puede, aquellos vírgenes que están allá, sí se puede, luchen que yo lo logré, y soy un, soy como es, una prueba viviente, un testimonio, un testimonio, doy este testimonio, de que uno sí puede dejar de, sí, por lo menos, no vas a morir virgen, vas a encontrar esa, esa nena, con la que vas a tener tu primera experiencia, no vas a morir virgen, claro, que tienes que esforzarte, busca en tu cuaderno, toma tus apuntes, anotaciones, y lo lograrás. Ok, bro, si te voy a hacer una pregunta, si la quieres la respondes, si no, 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 naturales, por así decirlo, y temas corrientes, como este, que acabamos de tocar, no, tranquilo, con agua, a tu edad, usted me dijo que usted no quería tomar, así que, no, no, por eso está tomando agua, no, no, y aclaro que el máster, me llevó a un restaurante exclusivo, antes que esto, y nos comimos un buen, una buena, un buen almuerzo, un buen almuerzo, muy rico que era, era pechuga, con salsa, en champiñones, no recuerdo qué era, ensalada, arroz de coco y todo, eso fue de pago de publicidad, o si lo pagaste? No, bro, eso sale de mi bolsillo, no son patrocinadores, no, bro, eso lo paga Inovix, eso lo paga Inovix, la empresa con la que estamos nosotros firmados, ah, bueno, vale la aclaración, porque la gente dirá que, me estás hartando de agua, a lo polo polo, a lo polo polo, bro, ya me perdí, madre, que era lo que te iba a preguntar, hombre, ah, bro, que a tu edad, a tu edad, eh, joder, es que, déjame formular bien la vaina, para que, pa, todos los seres humanos, y el que me diga que no, es un vil mentiroso, tenemos fantasías sexuales, bro, pues, teniendo en cuenta tus pocas experiencias, tú, tus fantasías, aún siguen siendo fantasías, o no has logrado cumplir ninguna, pues, yo creo que la, pa, pa, lo valeverga que estaba yo, mi fantasía era tan siquiera aprobada de una vez, yo creo que ya la cumplí, máster, no morí virgen, esa era mi fantasía sexual, jajaja, yo creo que de ahí pa'lante todo es ganancia, digo yo, no, a lo bien, máster, sí, no, de ahí pa'lante, pues, ya lo que venga está bien, ya, no le exijo mucho, no, me doy por buen servido, o sea, puedo morir tranquilo después de haberla aprobado ya, sí, bro, por eso, qué personaje, bro, bro, este, no, no, pero aparte sería así, no, fantasía, yo creo que todo el mundo tiene fantasía y no, sí, fantasía, pues de pronto, qué sé yo, tríos y cosas así, pero tampoco es que me desviva mucho por eso, no, o sea, tú estás bien, cómo estás, o sea, ya tu meta era no morir virgen, ya lo lograste y tener una pareja, y ya tener una pareja, yo creo que sí, será mi fantasía, bro, o sea, aparte mi novia es negra ya, entonces ella también, tenía una fantasía con las negras, y ella es negra, ok, ¿de dónde es ella? De Macayepo, por allá, de Macayepo, es un pueblo, es un pueblo de Sucre, un pueblo de Sucre, no, lo siento, lo siento, lo siento, no me malinterpreten la gente de Macayepo, lo que pasa es que yo tengo un amigo, que, que me dicen, o sea, como mamando gallo, pila que, ah, yo me entiendo, olvídenlo, yo pensé que Macayepo no existía, o sea, que me lo decían broma, como el cocuelo, que uno piensa en cocuelo, exacto, 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 y si existe el cocuelo, exacto, sí, bro, de verdad que la gente va a creer que tu historia, te la estás inventando, no, yo creo que en los comentarios alguien de pronto que me conoció en esa época, va a corroborar, con pruebas y testimonios y todo, ok, hermano, que, yo estoy tratando como de, te imagino marica, como el, ese propio profesor de filosofía, discúlpeme, no todos los profesores, es el típico profesor de filosofía, no el típico, no, el profesor de filosofía, así, bien greñudo, perdón, con unos pantalones anchos, así, y tal, así, todo bien desgarbado, y hablando de Platón, y la dualidad platónica, y Sócrates, y la mayéutica, y la hermenéutica, y toda esta joda, así, y te acercabas, así a las peladitas, mi amor, ¿qué piensas de Platón? Sí, sí, no, y así bien, bien greñudo. Ey, pero ven acá, yo te digo una cosa, brother, por ejemplo, en mi caso, a mí que me gusta mucho la filosofía, y, y me gusta estar, yo también soy un comelibro, bro, medio nerd, nerd, allí, pues, a mí me gustan ese tipo de conversaciones, o sea, y, y en la universidad, cuando, podía interactuar con chicas, si podíamos hablar de eso, de ese tipo de conversaciones, era súper genial, ¿sí me entiendes? O sea, era como que, ey, era mucho más bacano, que tener una conversación, genérica, súper, X, ¿sí me entiendes? O sea, para mí tenía más trascendencia, una chica que, que tuviera, una conversación interesante, que, que transmitiera intelectualidad, ¿sí me entiendes? Pues, cuestión de gustos, hermano. Sí, pero supongo que, que no vas a, tener sexo con esa chica hablando, o sí. ¿Por qué no? Sí es posible, sí. Claro, o sea, porque no, o sea, es que, ¿cómo decirlo? Son, no, pero creo que, que de entrada estaría bien, pero habría que escalarlo, a temas más íntimos, si, se podría, ahí no está la vaina. Exacto, o sea, no, te lo digo porque, de pronto, no vayan a malinterpretar, el hecho de que, al principio, o a mitad de la conversación, dijimos, no, este, yo les hablaba de Sócrates, o les hablaba de Platón, y espantaba a las chicas, o que tal vez vayan a malinterpretar de que las chicas no les gusta este tipo de temas, ¿sí me entiendes? Ya, ahora sí, no sé si me captan. Sí, no, 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 creo que sí hay un tipo de mujer que, de muchachas que le agradan estos temas, claro que sí. Exacto, exacto. No es como decirle, no, que es que los hombres somos los únicos que, que nos gustan este tipo de temas, o los comer libros, y todo eso, sino que también hay chicas que, si tú les llegas con una conversación interesante, del universo, del mundo, de la vida, temas filosóficos, van, puedes hacer clips, ¿sí me entiendes? Sí, 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 puedes extasear a una mujer con temas intelectuales, pienso yo, pienso yo, no sé, ¿usted qué piensa, Francisco Huelvas? ¿Sí? ¿Usted qué piensa? Claro que sí. ¿Y usted qué piensa? ¿Puede que sí o puede que no? Pues maestro, depende de la muchacha, depende de la muchacha. Depende de que busque la chica, ¿no? La pelada, claro, sí, y también supongo que depende con qué gracia lo haga uno, porque si, también hay que estar el... Es que ahí yo creo que radica todo el asunto, en la gracia de la persona, ¿no? Con la que tú hables y tal, y transmites las cosas, Con la actitud que se transmite a la gente, la verdad. Sí, 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 brother, gracias de verdad por, por aceptar nuestra invitación, no sé cómo estemos de tiempo, ojalá ahorita miramos si podemos tener una segunda parte un poquito más cortica para aprovechar tu visita, porque agradezco que hayas venido desde Chocho directamente hasta nuestro estudio, única y exclusivamente a grabar con nosotros, de verdad que muchísimas gracias, bro, y siempre bienvenido hasta ser a tu casa. Dale, dale maestro, gracias a ti, gracias a ti hermano, gracias y no, encantado de estar aquí, como te digo. Ey, desparchados, él es Francisco Porras, conocido en el bajo mundo como el Master Francisco, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. nos vemos en otro episodio. nos vemos en otro episodio.